...Valencia Basket, ahí estamos viendo el cuadro, lo comentó... ...de energía que estamos viendo que está dando, ha de que he podido estar aquí y estas cosas... ...notar 112 puntos a sumar solos... ...la defensa del Lenovo Tenerife se ha dado cuarto, en el que en los cinco primeros... ...gañado, ¿no? Puede Pau Gasol efectivamente jugar más, buen pase, Suleimanovic, otro asistente... ...Lakers Huertas, qué pase, qué pase le ha dado, Suleimanovic se hace pequeño, pero puede sumar delante de tres... ...otra vez con el mismo emparejamiento, le pone a bailar, lo intenta por lo menos, no lo logra... ...y rebote de... ...la circunvalación y el toquecito de Suleimanovic... ...igual se debe al hecho que están eligiendo jugar mucho más rápido, mucho más dinámico, lógicamente con... ...y doy ante el Barça... ...Suleimanovic saca el 2-1... ...en el banquillo Sermadini, no se va a ir contento, contento evidentemente... ...para morir el tiempo...